SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA Buenos días. Estimada presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, señor presidente, estimados diputados, familia, amigos todos. Quiero empezar haciendo mías las palabras del escritor caravaqueño Miguel Espinosa cuando afirmaba «Ni los sabios ni los honestos desean el mando». Tomo prestadas sus palabras para presentarme ante la Asamblea como portavoz, no tanto de un grupo parlamentario, sino de una parte importante de mi región, que reclama una nueva forma de entender la política. Nuestra tarea y nuestra misión es esta, una nueva forma de entender la gestión de lo público en su presencia y en toda su grandeza, que supere este descrédito que nos hemos ganado a fuerza de insistir en los mismos errores. Tomo las palabras del ilustre caravaqueño en la medida en que nos ayudan a hacer visible la necesidad imperiosa de volver la nobleza a las instituciones, de enriquecerlas desde la dedicación moralmente ejemplar y profesionalmente irreprochable. Que rompa definitivamente con las cadenas oxidadas de los viejos partidos, superando las limitaciones de las ideologías caducas y desterrando, de una vez por todas, el interés personal situado por encima del bien común. Y para ello no necesitamos gobernar las instituciones, no, señorías. No necesitamos gestionar el poder por el poder. Los hechos que nos han conducido hasta aquí nos avalan. Sabremos hacernos a un lado para permanecer atentos y vigilantes ante cualquier abuso. Desde allí desarrollaremos el papel activo y decisivo que los ciudadanos nos han otorgado en las urnas. Queremos invocar hoy lo que nos une, lo que nos hace más fuertes a todos, huir de bandos, revanchas y fronteras, que solo han demostrado ser trincheras para cobardes y excusas para mediocres. Reclamamos una política en mayúsculas, alejada de luchas estériles y demagógicas y centrada solamente en el verdadero interés, que es el público. Decía el emperador y filósofo romano Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Ese es nuestro mantra, es y será nuestro mantra, la medida innegociable de nuestros actos, el único modo de responder a las exigencias de los ciudadanos. Pero no solo esto. Necesitamos hacer compatible esta política en mayúsculas con otra, la política en minúsculas, aquella que nos permite seguir siendo conocedores de los problemas concretos, de las dificultades cotidianas de la gente corriente. Se trata de resituar el foco y comprender el fondo de nuestra tarea. Somos portadores, herramientas, no destino ni protagonistas. Actores reemplazables de la lógica democrática que nos ha brindado tener voz y voto en esta Asamblea por el bien de todos. No olvidemos que los ciudadanos nos han permitido estar aquí con el mandato de volver a abrir las puertas de esta casa, pero sobre todo para impedir que nadie las vuelva a cerrar de nuevo. Quiero dirigirme en este momento, en primer lugar, a los ciudadanos de la región de Murcia, porque son ellos los verdaderos protagonistas de este nuevo tiempo político que emprende hoy su camino. A todas aquellas personas que habéis creído en nosotros, gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias por vuestra confianza. Y están convencidos de que vamos a cumplir con el mandato que nos habéis otorgado. A los diputados, nuestros compañeros de viaje, nosotros somos sus representantes legítimos. Somos los representantes de un millón y medio de ciudadanos. En consecuencia, tenemos que estar a la altura de las exigencias. Y, por tanto, os deseo la mayor honradez en vuestra labor diaria, así como en la toma de decisiones. Nuestro acierto será el éxito de los ciudadanos. Y a mi familia, mis hermanas Gemma y Ana, a mi pareja Candela, por estar ahí, y muy especialmente a mi padre Antonio, hijo de Miguel y ascensión de la pedanía Moratallera del Campo San Juan, y a mi madre, Ana María, hija de Bebe y María Juliana de la pedanía Carabaqueña del Moral. Ellos han trabajado y se han sacrificado para que mis hermanas y yo tuviéramos la educación y los valores necesarios para afrontar nuestras vidas. Señorías, el pasado 24 de mayo más de 80.000 murcianos depositaron su confianza en esta formación política que represento. Nuestro grupo parlamentario va a establecer su actividad sobre los siguientes ejes fundamentales. En primer lugar, señorías, seremos inflexibles, implacables frente a la corrupción. Hasta este momento, Ciudadanos puede presumir en su corta trayectoria política en la región de Murcia de haber apartado a los imputados de la vida pública y de haber puesto las bases para liberar a las instituciones de posibles nuevos casos de corrupción política. No veo en sus señorías, así como el conjunto de los ciudadanos de la región de Murcia, que llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo del acuerdo de investidura. Quiero recordar a todos los ciudadanos que el acuerdo es para garantizar la gobernabilidad de la región de Murcia. Y este acuerdo no es un cheque en blanco, en absoluto, nunca fue un cheque en blanco. Al contrario, es la garantía para la sociedad de que velaremos por la regeneración de la vida pública e institucional. Señorías, la corrupción ya no tiene cabida en esta región. En segundo lugar, la pobreza. La pobreza es algo que no podemos ni debemos tolerar. En una sociedad organizada y próspera como la nuestra, no podemos ser felices si sabemos que nuestro vecino tiene la nevera vecía y sus hijos van al colegio sin desayunar. No podemos ser felices, no podemos estar tranquilos ni satisfechos. En este sentido, Ciudadanos impulsará una batería de medidas sociales incluidas en nuestro programa, entre ellas la tarjeta contra la pobreza extrema y la lucha contra el paro de larga duración. Ahí, en ese sentido, nos parece que la creación –y en esto tenemos que felicitar al Partido Popular– la creación de la Consejería de Política Social es algo realmente necesario en los tiempos en los que vivimos. En tercer lugar, es imprescindible la puesta en marcha de una reforma de calado estructural para el desarrollo económico de la región de Murcia, con el objetivo último de reducir nuestra tasa récord de barón y favorecer el desarrollo de todos y cada uno de los sectores económicos, con medidas tales como la rebaja del tramo autonómico del IRBF, ayudas a los autónomos y pymes, eliminación progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones y una apuesta clara por la innovación a través de las universidades y los centros tecnológicos. Por esta razón, entendemos esencial el apoyo a las universidades públicas como centros generadores de conocimiento e innovación y la importancia de concertarlas con el mundo empresarial. Dentro de este apoyo a la universidad como centros generadores de conocimiento e innovación, queremos hacer un guiño y también mostrar nuestro apoyo y respaldo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, más conocida por UNED, con más de 5.000 personas matriculadas, que desempeña una labor esencial en nuestro sistema educativo. Asimismo, es fundamental –y aquí están los rectores– concluir cuanto antes el plan plurianual de financiación de las universidades públicas de la región de Murcia. Es absolutamente básico. Nos congratulamos que el Partido Popular haya entendido la importancia de tales medidas y las haya hecho suyas, como también entendemos fundamental la agilización de la Administración pública y la reducción de trabas burocráticas, medidas que, por cierto, el PP también ha hecho suyas. En cuanto al desarrollo de las infraestructuras, son medidas prioritarias para ciudadanos los trasvases, la variante de Camarillas, el corredor mediterráneo, la finalización de la autovía que lleva hasta Yecla y la llegada del AVE a la región. En este punto para ciudadanos es innegociable que el tren acceda soterrado a la ciudad de Murcia, según lo convenido en el año 2006. Para nosotros es importante que exista una sensatez en estas políticas y un equilibrio entre las mismas y la necesidad de apostar por la innovación y la economía del conocimiento, lo que nos pondría a la altura de las tendencias imperantes en los países de nuestro entorno. En materia de agua, sí, en materia de agua recogemos el guante lanzado ayer por el candidato del Partido Popular por un gran pacto regional por el agua. Ahí estará, ciudadanos, ahí nos tendréis. Nuestra región, tradicionalmente agrícola, necesita agua. Hasta ahora hemos asistido a una utilización partidista de un recurso básico que pertenece a todos los españoles. Para ciudadanos, la prioridad irrenunciable es la obtención de agua de calidad y a un precio razonable para la agricultura, empleando todos los medios a nuestro alcance, hasta que se logre consensuar un gran pacto nacional sobre el agua que permita volver a implementar el vigente plan hidrológico nacional. Es imprescindible el mantenimiento de la actual trasvase de ajo segura, aplicando de forma clara y automática las reglas previstas en el memorándum recientemente aprobado para su explotación. La puesta en marcha de esta infraestructura supuso un punto de inflexión en el sector agrario, que contribuyó a la riqueza de nuestra región. Por ello, no puedo renunciar al mismo. Ciudadanos solicita, además, la ejecución del trasvase Negratina-Almanzora, para que los regadíos del Alto Guadalentín puedan tener una mayor productividad, así como la ejecución total del trasvase Jugar-Binalopó. La recuperación del trazado original de este último, que incluía un ramal que terminaba en la Rambla del Judío, permitía su conexión con la cuenca del Segura. En lo que respecta a la política energética, para ciudadanos, el sector energético es uno de los pilares de la economía de la región de Murcia. La energía es una industria que debe ser puntera en nuestra comunidad autónoma. La sostenibilidad energética y las renovables no solo son una necesidad, sino también una oportunidad. Por ejemplo, para profesionales que proceden del maltrecho sector de la construcción, no podemos ni debemos permitir que la red eléctrica española nos sitúe en la cola de las energías renovables y que la esté del riesgo de no sostenibilidad de la red y de apagones, precisamente por el poco uso que hacemos de estas fuentes. No entendemos tampoco que la región de Murcia esté diez puntos por encima de la media española en emisiones de CO2 y que no haya datos recientes. El sector solar, señorías, se encuentra en una situación muy precaria, ya que se ha penalizado a los pequeños inversores. No puede ser que todas las personas que creyeron en la energía solar hayan perdido su dinero y sus ahorros, al igual que es incomprensible que se penalice el autoconsumo imponiendo condiciones intolerables. Es fundamental, señorías, que el Gobierno regional exija al Gobierno de la Nación que se recupere la seguridad jurídica. Importantísimo, recuperación de la seguridad jurídica. Somos conscientes de la grave situación que atraviesan muchas familias murcianas que, alentadas por el propio Gobierno de la Nación, invirtieron en energía solar. La comunidad autónoma de la región de Murcia está la cola de España en energía eólica. En la región de Murcia hay 14 parques con 262 megavatios de potencia instalada. La creación de nuevos parques ha de ser objeto de debate, pero pensamos que convendría la participación de pequeñas empresas locales y, ¿por qué no?, facilitar que los municipios que los albergan, incluso sus vecinos, puedan participar en ellos convirtiéndose en accionistas. Es necesario, señorías, realizar una auditoría energética de la Administración pública que incluye centros educativos y sanitarios. No sabemos cómo se climatizan los edificios de la región. Los alumnos de los colegios e institutos pasan frío. Tampoco entendemos que prácticamente ninguno de los edificios públicos de la comunidad autónoma tenga el certificado europeo de coeficiencia que otorga la propia Administración. Me dirijo ahora a los compañeros que representan a otros partidos políticos. Compañeros, porque somos compañeros por encima de cualquier diferencia ideológica y de partido. Los 45 diputados de esta Cámara tenemos un objetivo común, señorías, que nuestros hijos hereden una región próspera, una región en la que existan igualdad de oportunidades. En suma, una región de la que todos nos podamos sentir orgullosos. Los representantes de Ciudadanos exigiremos y nos exigiremos a nosotros mismos que todas las propuestas que se presenten en la Asamblea Regional incluyan un informe de estabilidad presupuestaria. Los murcianos tenemos derecho a conocer cuál va a ser el coste económico de cada proyecto, a quién beneficia, en qué medida lo hace y cómo se van a recaudar los fondos o, en su caso, qué partida presupuestaria ha de reducirse para hacer frente al desarrollo de esta propuesta. No permitiremos que esta sea la legislatura de la demagogia. Lo digo con mesura y con respeto, pero que mi tono de voz no les confunda. No vamos a permitir que la Asamblea Regional se convierta en el pozo de los deseos incumplidos. Europa. ¿Qué decir de Europa, señorías? Señorías, para que nuestros hijos puedan heredar una región próspera y con igualdad de oportunidades, es fundamental estrechar los vínculos entre Europa y nuestra comunidad autónoma. La Unión Europea es un asunto de interés general. Tenemos que buscar los consensos por una región de Murcia europea y euro-mediterránea. Debemos implicar al Gobierno regional, a los municipios, a las empresas, a las universidades, a la sociedad civil, a los jóvenes y también a los grupos políticos presentes en esta Asamblea, además de estar en contacto permanente con los eurodiputados por el interés común de la región. Como presidente de nuevo cuño de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea, aprovecharé para construir estos consensos. Desde mi labor ejecutiva priorizaré las políticas que promuevan los programas operativos regionales dirigidos a deliberar sobre el nuevo plan Janker, con el que la Comisión Europea ha anunciado 315.000 millones de euros en inversiones para Europa y ver cómo se pueden optimizar para reactivar nuestra economía regional. Los gobiernos anteriores han desarrollado fondos europeos en obras faraónicas de dudosa utilidad, más allá de enriquecer unos cuantos bolsillos, hipotecaron el territorio endeudado a las futuras generaciones. Los representantes de Ciudadanos creemos que la Asamblea Regional debe revisar los programas operativos de 2014 a 2020, dotados con 1.239 millones de euros que proceden de la Unión Europea. Porque, como digo, Europa no está ahí para construir pirámides, sino para dar oportunidades reales de crecimiento, para darnos conocimiento, para ayudar a las empresas, para formar a las personas, para mejorar la sociedad en que vivimos, en definitiva. Por eso queremos invertir en las personas. Una revisión exhaustiva de las becas Erasmus, para que los estudiantes que decidan complementar con una estancia internacional su formación lo puedan hacer con garantías. Y el programa Erasmus Plus, para que nuestros emprendedores puedan disfrutar de una estancia internacional. Hay que repatriar e importar cerebros en nuestros centros tecnológicos y universidades, hacer del campus Mare Nostrum un campo euro-mediterráneo y restablecer, entre otras medidas, las becas del Colegio de Europa, que ustedes limpiaron de un plumazo tras veinte años de éxito. Y que han permitido que haya una red de murcianos apoyando a la región de Murcia en instituciones internacionales y organismos de nuestra región. En último lugar, creo que tenemos que apoyar el trabajo de los técnicos de la Comunidad Autónoma y del Instituto de Fomento, que lleva muchos años desarrollando una labor ejemplar. Los recortes del Partido Popular han desmantelado las representaciones regionales en Bruselas. Las regiones españolas han desaparecido de muchos proyectos e iniciativas europeas. Pero, a pesar de ello, la región de Murcia ha permanecido con un papel discreto, pero siempre con presencia, manteniendo sobre todo con el esfuerzo de las personas que desempeñan su labor en estas instituciones. Por el bien de todos debemos mantenerlo. Como digo, Europa es una ventana de oportunidades para el resto de políticas, como la energía, la empresa, el desarrollo rural, el cambio climático, el multilingüismo. Yo me comprometo a ello y espero que el Gobierno se comprometa también. Europa con sensatez, y vuelvo a insistir, sin pirámides. En cuanto a los medios de comunicación –estáis por ahí arriba–, en cuanto a los medios de comunicación, su labor, vuestra labor es fundamental. Es una labor fundamental y prioritaria en cualquier sociedad democrática. Gracias a vosotros está siendo posible la regeneración de la vida pública. Ninguna de nuestras denuncias de nuestros esfuerzos para que no existan personas corruptas en las instituciones públicas hubiera prosperado de no ser por vuestra labor. Tenéis la responsabilidad de supervisar nuestro trabajo dentro de la vida política de la región, y os deseo que tengáis la plena libertad para tratarlo tal y como ocurra. Afortunadamente, en nuestra región existe una amplia pluralidad de medios de comunicación. El periodismo goza de una muy buena salud y ha logrado que el contenido del debate político haya llegado a nuestros ciudadanos de forma nítida y concisa. Y, bueno, señorías, para garantizar la gobernabilidad de nuestra comunidad, los cuatro diputados de Ciudadanos emitiremos nuestro voto a favor del candidato del Partido Popular como presidente a la comunidad autónoma de la región de Murcia. No podemos olvidar que el Partido Popular ha sido la formación política que ha obtenido el mayor número de votos. No lo podemos obviar, aunque el motivo fundamental de nuestra decisión radica en la palabra y en la firma de su candidato de aceptar el documento que, en primer término y como condición previa, reflejaba el compromiso por la regeneración democrática y que, posteriormente, recoge una serie de propuestas encaminadas únicamente al beneficio de los ciudadanos de la región de Murcia. La primera de ellas, que ha contado con el consenso de todas las formaciones políticas y que ya ha sido registrada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, se trata de la reforma de la ley electoral. A partir de su aprobación, el voto de cada murciano tendrá idéntico valor, independientemente de cuál sea su municipio de residencia. Veintiocho años llevamos con esta manida ley electoral y, gracias al consenso y gracias al acuerdo y gracias al pacto y el trabajo con las otras formaciones políticas, esta ley electoral va a salir a flote y va a ver la luz dentro de muy poco. Nos tenemos que felicitar todos por ello. En ese sentido, Ciudadanos es un partido responsable. Si pensáis, si miráis, si analizáis… Ciudadanos tenía lo que se ha venido a llamar la llave de veintitantos ayuntamientos de la región de Murcia y de la comunidad autónoma de esta, nuestra región. Y a todo lo pasado podréis comprobar que Ciudadanos no tiene ni un solo alcalde ni ha entrado en un solo Gobierno de la región y no va a entrar en el Gobierno de la Asamblea Regional. Somos un grupo de oposición y nos mantendremos en la oposición, velantes y vigilantes, eso sí, pero de oposición, que es donde los murcianos nos han puesto y nosotros, como decimos siempre, somos muy bien mandados. Señorías, ya vamos terminando. El exitoso Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez relataba que, tal día como hoy, 30 de junio, una de las personas más ilustres en la historia de nuestra querida región, Alfonso X el Sabio, entregó el pendón real de Castilla a la ciudad de Cartagena, tras la reconquista del reino de Murcia. Casi ocho siglos más tarde, ya que era acontecimiento, nos presentamos en esta ciudad pletóricos de energía y, a la vez, rebosantes de humildad, con la ambición sincera de construir nuestra región y con la convicción moral de que es posible hacer las cosas de un modo diferente. Y de hacerlo entre todos. Nuestros actos, en nuestra limitada biografía, avalan nuestro sentido de la responsabilidad, nuestra generosidad con los demás, nuestra altura de miras más allá del beneficio personal o partidista. Seremos reconocibles en nuestra coherencia. Estas serán las coordenadas que marcarán nuestra forma de hacer en los próximos cuatro años, sin ningún tipo de dudas. Iniciamos, señorías, un camino excitante sin retorno, que debe conducirnos a un lugar más próspero y más humano. Es un maravilloso horizonte hacia el que ya hemos comenzado a caminar. No dejemos que en ningún momento de este camino se apague la llama que nos ha traído hasta aquí. Lo pido a mis compañeros diputados, os lo pido, sea cual sea vuestra ideología, lo reclamo a los medios de comunicación para que contribuyan a la vigilancia de nuestro trabajo y lo exijo amablemente a los ciudadanos, para que no dejen de pedirnos lo mejor de nosotros cada día, para que seguir siendo reconocibles en la tarea que se nos escuche la voz de la gente dentro de estos muros, donde ahora más que nunca, ahora más que nunca, reitero, reside la soberanía popular de nuestra región, diversa, plural y rica. Mantengamos viva esta llama de cambio sensato, haciendo uso de lo mejor de nosotros mismos, guiados siempre por la razón, apoyados por el corazón, alejados siempre de las vísceras. Sin abandonar nuestras convicciones personales, por supuesto, porque son estas y no otras las que nos han traído hasta aquí y por las que nos pedirán responsabilidades los ciudadanos dentro de cuatro años, sino antes. Y hagámoslo desde la más sincera humildad, desde la normalidad más absoluta y, sobre todo, desde la honradez, desprovista de cualquier tipo de apego al poder. La honradez es siempre digna de elogio, decía Cicerón, aun cuando no reporte utilidad ni recompensa ni provecho. Hagámosnos merecedores del magno encargo que nos han hecho llegar los ciudadanos. Honremos su mandato a través de nuestros actos, de nuestro comportamiento, que siempre debe tender a la ejemplaridad. Tomemos de nuevo a Marco Aurelio para reclamar con convicción. No lo hagas si no conviene. No lo digas si no es verdad. Muchísimas gracias, señorías. Gracias.